Ma, ¿me dejas 20 eurillos para salir? Sí, hombre, 20 euros. 20 hostias te voy a dar. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que el dinero cae de los árboles o qué? Hombre, ¿de qué están hechos los billetes, mamá? A ver la Illuminati. Pues de papel. Y el papel sale.